La madera, constitución y propiedades generales. Composición de la madera. En su composición media se encuentra un 50% de carbón, un 42% de oxígeno, un 6% de hidrógeno y el 2% restante de nitrógeno y otros elementos. Está compuesta principalmente por fibras de celulosa, un polisacárido que constituye alrededor del 50% del material total que le proporciona flexibilidad. La lignina, en aproximadamente un 25%, una clase de polímeros fenólicos reticulados resultantes de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos que le aportan protección, dureza y rigidez. Y la hemicelulosa, en alrededor de un 25%, cuya función es actuar como unión de las fibras, además de otros componentes minoritarios como resinas, ceras, grasas y otras sustancias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!